Hola como están amigos nuevamente en mi canal, gracias por estar aquí, después de como un mes ya vamos a hacer un tutorial en forma con la cámara Ya a la hora sale el doctor, la hora murió, bueno la hora murió, tuvimos que comprar un lente nuevo, pero bueno aquí estamos, gracias El día de hoy iba a hacer un tutorial de maquillaje con unos productos que me mandó VYS, pero dije ¿saben qué? Halloween, Halloween Estoy haciendo streams en una aplicación que se llama Get Rich, la pueden descargar en utilidad de Apple Store o en Google Play y así Entonces la semana pasada hice un face shirt, el cual fue este Me parece que está muy cute, entonces voy a hacer este estilo de maquillaje o más o menos recrear este face shirt en mi carita Pero lo voy a hacer con esta paletita Cosmic del VYS Esta paletita me la acaban de enviar Son 12 sombritas metálicas, liderosas, muy 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 brillositas y pues muy cósmicas Trae aquí, lo que estaba poniendo en los dedos porque trae dos brochitas y trae aquí un espejo Sí, ahí están ustedes, hola, por ende creo que me voy a inclinar más como por los morados azulosos porque también recibimos un lipstick metálico Es como un color violeta, hola, 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 hola Aquí estamos, ajá, también muy brilloso, muy glitteroso y también recibimos un lapicito de cejas que aparentemente es como el que hice hace mucho, mucho tiempo que es del de tres pelitos para que sea más natural Pero es el color negro Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy Recrear esto y esto Voy a empezar con el rubor, el rubor está un poquito como rojizo, más o menos Entonces voy a tomar una combinación, esta es la paletita también de VYS de Pop Art Face Palette Voy a tomar una combinación entre este y la sombra esta morada Lo que no tengo son pupilentes, siempre se me olvida comprar pupilentes cuando quiero hacer un look de Halloween Siento que no va a estar nada creepy mi maquillaje y siento que va a estar cute, así como que... Ay, una payasita Voy a empezar a hacer como... algo en los ojos, oscurito, moradito o así Voy a quemar un poquito de Arlays de VYS y voy a empezar con los cafés estos mates Porque no quiero tener shimmer hasta llegar Entonces voy a empezar con estos para dar un poquito de definición al párpado Y luego ya después pasamos con Cosmic ¡Gracias! 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 Ok, estos dos mismos colores los voy a pasar por la parte de abajo Y creo, creo, creo que mi contour también está muy cute, como muy bronzy Ok, entonces voy a oscurecerlo también un poquito con la misma sombrita café oscura de la palita Half Lays Voy a tomar un poquito del morado de face powder Ok, entonces ahora sí, voy a pasar con la palita Cosmic y voy a empezar a tomar... Híjole Yo creo que voy a empezar de más claro a más oscuro Porque... sí, es más fácil Entonces yo creo que voy a empezar con Comet, que es este como moradito de aquí, el primer tititito Y voy a empezar a hacer estos piquitos hacia arriba y hacia abajo Y después vamos a ir poniendo colores un poquito más oscuros ¡Qué bonito color! O sea, aparte me lo quiero poner... ¡híj! Me voy a poner el párpado, esperen, necesito tenerlo en mi párpado ¡Híj! Oigan, no veo que como bonito esta... es como un medio iridescente y en los tablos también ok, ahora vamos a intensificar todo este trabajo y vamos a seguir con Cosmos que es la que le sigue, esta de aquí esta también es metálico, todas son metálicas yo quiero empezar a ser un poquito más precisa y no quiero comerme todo el trabajo entonces quiero que se vaya viendo desde el centro más oscuro hacia más claro en las orillas voy a pasar con yo corte directo y me voy a ir a Galactic que es el negrito igual vamos a intensificar voy a ir a la hora Voy a tomar un Tiltaline de Guizú, este es el número 01, es el negro, y con este voy a delinear por dentro de mis ojos, por arriba y por abajo, y no voy a ser muy precisa, no me importa si me mancho por fuera porque, sí, no me importa. Oigan, se me cortó un poquito el video, no me di cuenta, solo apliqué pestañas postizas, o sea, lo que me vieron hacer con el delineador y apliqué pestañas postizas, igual lo hice fuera de cámara, pero para que se quiera. Voy a tomar un poquito del lipstick que me mandaron, que es Violet Patinat, algo por el estilo, y vamos a aplicar un poquito en el centro, y decidí que si voy a usar el delineador que enviaron y está todo cute, son unas tres puntitas bien pequeñitas, porque quiero hacer como esto. Y pues creo que ya me gané. Creo que ha llegado el momento de posar. Este fue el look de Halloween de este año. Un payaso medio creepy, medio despeinado. Creo que la aleta sí le damos un toque con unos pupilentes como que blancos, o grises, o rojos, o algo así como que fuera del común. Quedaría muchísimo mejor, pero como siempre, se me olvidan comprar este tipo de cosas. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle un like y seguirme en todas mis redes sociales, como Les Pajardo, en mi hoy. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.